Compran de nuevo, incluso se pueden... Incluso debería ser que podría incluso funcionarse Al ser tan joven Si se contienen Si lo mantenemos tiempo ahí Pues incluso se pueden funcionar y todo ¿Por qué no? ¿Por qué? Estamos hablando de esta, ¿no? De esta no, de esta ¿Por qué? De esta no, de esta no, de esta no, de esta no Llegándola una junta a la otra Puede que se funcione como he dicho ¿Ves? Ya está, ya está, ya está, ya está así ¡Ay, la hemos roto! ¡Qué pena! ¿Y esta no tiene remedio? Ya La he querido doblar tanto que Bueno, voy a dejar que se seque ahí Si quiere Igual No, ya no Ya se ha partido nuestro Bueno, la dejamos ahí también Ahora la quitaré He roto una La he querido doblar tanto Pero tengo otra aquí Pero tengo otra aquí Que podría Aún todavía Sustituir Sustituir esa que se ha roto A ver Posiblemente Me pueda Me llegue Pues podría llegar Si le damos menos vueltas Me ha llevado más directa La vamos a dejar ahí Pues se ha roto por aquí Que sí Que va a roto por aquí detrás Por lo tanto Vamos a dejar ahí también Esta me ha llegado aquí un poquito Así Así Se mantiene ahí Pues Bueno Ahora estaría diciendo Vaya chapuza Pues sí Es una chapuza Pero cuando esta rama Esto brote Empiecen a engrosar aquí Y estén enredados Aquí en este Y formen la copa otra vez aquí El árbol va a quedar perfecto Como ya he dicho Que es una madera muy dura Aquí los voy también Aquí están las hojas de aquí Para que me peguen Rotaciones aquí atrás Rotaciones hacia arriba Que podamos alambrar luego Para fumar la copa encima Bueno estamos Bueno estamos Bueno estamos Bueno estamos Bueno estamos Pero ahora que hago Voy a herrar una de aquí Y he gastado otra He gastado otra en sitio Donde no tenía que gastarla Y ahora pues necesito Ramas para aquí Pero puedo A ver Utilizar esta Y para esta de aquí No voy a tener Porque tengo una ahí nada más Guardaba una para aquí Y dos para aquí Aquí hay otras Bueno esta voy a hacer que se vaya Por aquí no A ver Por debajo Así va más Bueno así Vamos a dejarlo así Que estará más enganchada ya Ya cuando haya las rotaciones Ya veremos lo que hacemos Bueno ahora vamos a A intentar Había otras Aquí hay una Aquí debajo también muy larga Voy a dejar por aquí También traérmela aquí Podríamos ya comenzar con esta La voy a meter por aquí Solamente por aquí Bueno y bastaría incluso con una Cuando esta Empiece a A brotar por aquí A brotar por aquí Con una zona también Que viene desde aquí Por lo alto Cuando se ramifica aquí Podemos formar Va a tardar más Va a tardar más tiempo Pero bueno aquí tenemos otra Queremos una Que ya son dos Me gusta por aquí Me gusta por aquí Vosotros diréis Antonio hace una sacuza Pues claro que una sacuza Ya lo estoy diciendo yo Ya lo he dicho yo Al que decir que una sacuza Ya tenemos aquí también Raba y friajeo Bueno a ver Me queda una aquí que esta Es una raba perdida Que no sirve tampoco Sale de abajo Pero si que la ponemos Si hacemos lo mismo Como he hecho con esta La podemos Traer aquí también No me gusta por ahí Me gusta más por encima Y no la rompo ahora Entonces la puedo pasar por encima Así La gente Esta si que puede venir aquí también La pasamos por el mismo sitio La podemos traer por aquí mismo La metemos ahí Y se queda aquí Bueno Esa es una mierda Ya De momento De momento Se va a formar Cuando empiece a ramificar Por aquí Vamos a aprovechar El árbol este Lo vamos a aprovechar Para formar Las dos copas Los dos árboles Va a quedar Muy bonito Va a quedar Pues ahora hace falta Que engracen Ya tenemos cubierto Toda esta rama de aquí Y esta de aquí Y esta de aquí también Pero podemos reforzar Incluso más con esta Ahora sabemos que empieza a crecer Para allá Cuando vaya sacando más rama Y se va a hacer de aquí La vamos Ocupando aquí Así que Lo que voy a hacer Pues solamente Despuntar Despuntar De aquí De esta parte De aquí Bueno no Nada Como he dicho No hago nada Despunto nada Para que pegue No hago abordaciones Esta De eso Que no la voy a Tengo que La voy a dejar Que Lo que está hace aquí Que lo voy a En otro trabajito Este ya Lo vamos a quedar No sirve Este tampoco Como he dicho Antes Voy a quitar Un trocancito Ahora que sobran Esta Por aquí Por aquí Simplemente Simplemente así No vamos a quitar Nada Para allá Una vez que haya Rotado otra vez fuerte Volveremos a hacer otro Bajo Aunque haya que volver A quitarlo otra vez Pero Volveremos otra vez Que hayan alargado Pero ya estamos Echando la de aquí Entonces Va a ser cuando Vamos a remodelar Y va a quedar Un árbol Va a quedar Precioso Va a quedar también Va a quedar precioso ¿Cómo va a quedar el árbol? Es una porquería Bueno Vamos a recuperar el árbol Con ramificación De este Ahí está Ya tenemos Verde ahí Enrollado ¿Ves? Cuando vuelva A pegar Nuevas rotaciones Volveremos a hacer Nuevos trabajos ¿Ves? De remodelado Y va a quedar Y va a quedar Un árbol precioso Muy bonito Os lo puedo asegurar Cuando engrosen Esa rama Y se ramifiquen Esto va a ser Una maravilla de árbol Así que Espero que os haya gustado Muchas gracias Un saludo Y ya veremos En nuevas actualizaciones A ver ¿Qué ha ocurrido? Muchas gracias Y hasta el próximo ¿Qué ha ocurrido?